Hola, amigos del canal de inversiones, del canal de Chaborrucos y amigos de Telegram, del canal de inversiones. ¿Cómo están? Fíjense que hoy tengo el agrado de presentarles a dos buenos amigos, Mario y Marcelo. Mario, yo creo que ya lo conocen. Él fue mi gerente aquí de Libertex, aquí en Guadalajara. Entonces, me trae un chisme muy bueno que lo quiero compartir con ustedes. A ver, Mario, y ahorita presentamos a Marcelo. Cuéntame. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lalo? ¿Todo bien de este lado? ¿Y tú qué tal? ¿Cómo están todos? Pues bueno, creo que algunos ya me conocen. Algunos tuve el gusto de conocerlos en conferencias de manera personal cuando hicimos ahí algunas conferencias y seminarios con Lalo. Entonces, pues bueno, de este lado y ahora me encuentro trabajando para Moneta Markets. Y pues bueno, estamos aquí invitándolos, haciendo una pequeña comparación de lo que viene siendo Libertex con lo que es Moneta. A ver, tú me estabas diciendo que era mejor, güey, que no sé qué. A ver, ¿por qué? O sea, tú ya estuviste en los dos lados y yo soy medio escéptico. Ya me conoces. Yo digo, ay, sí, ¿a poco sí está muy bueno? ¿Por qué está muy bueno? Y ahorita presentamos al buen Marcelo. Ok, perfecto. Pues bueno, el primer punto de vista a comparación con lo que la mayoría de ustedes y de tu comunidad creo que tenían un pequeño problema era con los asesores de ventas, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaba con los asesores de ventas de Libertex? Les marcaban para poder hacer depósitos, ponían trabas para los retiros, se las pasaban vendiendo portafolios de inversión e instrumentos que realmente nunca fueron efectivos al 100%. Aquí en Moneta Markets la gran diferencia va a ser de que ustedes van a estar totalmente tranquilos en su operativa. No va a haber alguien que los esté molestando, marcando para poderles ofrecer algún producto, algún servicio, algún curso. Bueno, aquí la diferencia es que Moneta Markets tiene también la educación totalmente gratuita. Tiene más de 150 videos en los cuales se explica desde lo más básico hasta lo más complejo, ¿no? Soporte, resistencia, Fibonacci y demás. Otro punto también a nuestro favor a comparación de lo que viene siendo Libertex en este broker de Moneta Markets es la verificación de la cuenta. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Bueno, como muchos de ustedes saben, Libertex al momento de pedirles algún documento para poder liberar la cuenta, se las bloqueaba, no las dejaba abrir operaciones. Para poder hacer los retiros, ustedes podían depositar sin ningún problema, pero al momento de hacer un retiro les ponían mil trabas, que subieran fotos, que hicieran esto, el otro y demás. Entonces, aquí la gran diferencia es que al momento que ustedes se registran, es en el único momento en el que ustedes verifican la cuenta. ¿De acuerdo? Para que ustedes puedan depositar y retirar, pasa absolutamente igual que en cualquier otro broker. El método por el cual depositan es el método por el cual se retira. Si ustedes depositan por cripto, se retira por cripto. Si ustedes depositan por tarjeta de crédito débito, se retira por ese mismo método. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, a comparación de lo que viene trabajando con Libertex, en este lado de Moneta Market somos mucho más transparentes. También el momento en el que ustedes verifican el broker es bastante amigable. En el momento que ustedes verifican la cuenta no se tarda más de 10 minutos, 8 minutos. La plataforma también es bastante amigable. De hecho, si ustedes también operan con TradingView, al momento que ustedes operen dentro de la plataforma que es ProTrader, es absolutamente igual a TradingView, solamente que dice Moneta Market. Y, bueno, en TradingView ustedes lo ocupan para poder hacer los análisis. Aquí van a poder hacer los análisis y también abrir sus operaciones. Y, bueno, para de una manera un poco más profesional, también tenemos MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Quiero, quiero, quiero presentar a este a Marcelo, a ver si me dejas, porque quiero preguntarle, a ver, cuenta de Marcelo, ¿de dónde sale Moneta Markets? ¿Están en México? ¿Por qué yo, este, que soy súper desconfiado, me metería a Moneta Markets? ¿Tienen licencias? Dime su background. Y a ver si te presentas, por favor, también. Sí, claro, 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 Lalo. Bueno, me presento, digo, yo soy Marcelo Morales, yo estoy a cargo de Moneta Markets en Latinoamérica. Moneta Markets tuvo presencia en Latinoamérica hace ya un año, acabamos de prácticamente cumplir un año. Pero, bueno, Moneta Markets ya existe en 14 países diferentes. Estamos en Malasia, estamos en Kazajistán, en Indonesia, en Brasil, en Dubai, que es la oficina más nueva que tenemos, en Australia, China. Tengo presencia en China, en China no se puede tener oficina física como tal, pero tenemos un mercado muy grande en China. Y, bueno, oficinas que también, desgraciadamente, han cerrado, que estuvo una en Portugal, que tuvimos que cerrar y demás. Pero, bueno, es por temas políticos, ¿no? Digo, en todos los bloques se van moviendo unas y otras. Tenemos presencia en Uruguay, en Colombia, en Perú, en Chile y en México. En México también tenemos oficinas físicas. Y, bueno, yo por mi parte estoy a cargo. Yo he trabajado anteriormente, yo estuve en Dubai, en Multibank. Estuve como director de México en Tigerwit. Y, bueno, ya me tocó también crecer otro broker en Panamá. Yo prácticamente tengo clientes desde hace más de 12 años, que todos mis clientes, lo más importante es el cliente. Y yo, para poder tomar la decisión de trabajar en un broker, tengo que ver las facilidades que tienen para mis clientes. Yo no voy a invitar a mis clientes a trabajar en un broker en donde no les van a dar las soluciones que necesitan. Y, bueno, por eso yo te puedo dar a ti la certeza y la confianza de que Moneta Markets es un muy buen broker. Digo, más que nada también con mi trayectoria y, pues, mi reputación que yo tengo con mis clientes, ¿no? Y tienen las oficinas en México, ¿no? ¿En la Ciudad de México están? Sí, claro. Yo me encuentro aquí en la oficina de Ciudad de México. Ya te paso la dirección, Lalo, para los que gusten ir. Es en Avenida Insurgente Sur 674, Colonia del Valle Norte, en la Benito Juárez. Yo creo que eso es bien importante porque toda la gente, pues, no quiere lidiar con un broker que no esté en el país, ¿no? O sea, que por puro mail y la chingada. Yo hace años que trabajaba con otro broker, que yo, o sea, hacía trading con otro broker. Puta, eso de mandar correo y esperar el correo es un dolor de huevos. O sea, si quieres alguien ahí, sobre todo si ya tienes una lana considerable, pues dices, quiero saber dónde están los cabrones, quiénes son. Cuéntenme un poco, ya saben, yo soy muy desconfiado. Bueno, ¿tienes certificación moneta? ¿Cuáles certificaciones tienen? ¿Cómo que qué? Porque, pues, eso también se tiene que saber, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Bueno, moneta, bueno, está regulado, es un broker regulado. Como dicen, ¿cuál es el mejor broker? El mejor broker es el que tenga la exclusión que tú estás pidiendo, siempre y cuando también esté regulado. En este caso tenemos la regulación de la ASIC y Sageos de Sudáfrica, que es la más importante para clientes de Latinoamérica. Entonces, y bueno, igual como el registro que tienen todos los brokers, para tú poder sacar la plataforma de MetaTree 4, MetaTree 5, tienes que tener el registro en San Vicente y las Granadinas. Más ese es un registro solamente. Te aplica como regulación, pero, pues, un broker con solamente esa regulación no te abarca los fondos, no te garantiza el cuidado de los fondos en donde tú estás invirtiendo, ¿no? Entonces tenemos la de Sageos, que es la más fuerte, para clientes de Latinoamérica. La ASIC, pues, es para clientes más del otro lado del océano, así como le llamamos. Y bueno, también está la regulación, que en esa no la tenemos, que es la FSA, porque nosotros no tenemos presencia en Londres. Y también digo, lo importante aquí es que la reguladora te está cuidando los fondos, al igual que cualquier otro broker regulado. Claro, claro. Ahora, bueno, vámonos a la cuestión práctica, a ver un poquito, Mario. ¿Se maneja por lotaje o se maneja por porcentaje? ¿Y por qué consideras tú que es amigable o que está igual, digamos, de sencilla que Libertex? ¿O por qué es mejor simplemente? Me comentabas el otro día que porque no había un sistema de que voy a checar tu retiro. ¿Te acuerdas que a veces en Libertex te dice retiro pendiente, mañana te avisamos y te pagamos? Digo, yo no, porque yo era cliente, este, ya sabes. No, bueno, quiero estar de mamón, pero pues a mí 30 segundos y ya estaba. Yo uso Skrill, ¿no? O sea, para mí era más papa. Pero sí me tocó alguna vez al principio que sí te detenían un poquito tu... Claro. Tu retiro no pasaba nada porque sí te lo hacen, pero tarda un día. Y dices, ¿cómo que por qué no? Me platicabas que con ustedes no pasa eso. Sí, claro. Como te lo comentaste a Rosito, Lalo, realmente en Libertex lo que hace un poquito el departamento de retenciones, ver tus fondos, en este caso ver un poco el tema de, ok, ¿sabes qué? Vas a retirar, te marca un asesor y te dice, ok, ya sabes qué, no retires tanto porque le vas a quitar fuerza a tu cuenta o va a pasar esto, demás. Aquí en Moneta no tienes un asesor que está al pendiente de tu cuenta. Realmente lo único que necesitas hacer es verificarla y como bien dices, nosotros no tenemos algún tipo de restricción para tu retiro. Aquí en el momento... No cobras, ¿verdad? Porque hay unos brokers mamilas que ya te cobraron la comisión de entrada y cuando retiras te quieren cobrar. No, no se cobra nada. No, acá es sin comisión. Solamente es dependiendo del método de depósito de retiro que utilicen. Algunos sí cobran un porcentaje, ¿no? Como por ejemplo, cripto, tarjetas de crédito, débito y demás, dependiendo del banco, pero realmente el broker no les cobra absolutamente nada por depositar o por retirar de su capital. Oye, una pregunta que se me hace bien interesante, perdóname que te interrumpa, porque es de las que siempre preguntan ahí en Libertex. ¿Cómo está este tema de el costo de los spreads? Por ejemplo, hoy que estamos, me parece que es miércoles, ¿no? Que hoy sí es miércoles, que tiene... Libertex tiene un spread grandísimo los miércoles. No tenemos idea por qué, la verdad, pero en la pared a peso dólar el spread se va a las putas nubes, a las 3, de 3 a 5, cuando hay cambio de mercados. ¿Cómo están ustedes en cuestión de los costos? Porque hay mucha gente de Libertex que sí, pues no les gusta pagar, o sea, quieren lo más barato que se pueda. ¿Cómo andamos ahí? Claro. Bueno, en este caso nosotros tenemos dos tipos de cuenta. Igual no sé si aquí me puedas apoyar un poquito, Marcelo, para hacerlos la diferencia de la manera un poco más amigable posible. ¿Cuál es la diferencia entre una cuenta ISTP y una cuenta ISN? Tenemos una cuenta, bueno, tenemos ambas cuentas, ISN y ISTP. El ISN es Electronic Communication Network, como deben de saber. Estas cuentas son más enfocadas para los que manejan algoritmos, ¿no? Más que nada por el tiempo de ejecución, que tenemos un tiempo de ejecución extremadamente ajustado en comparación con muchos brokers. Por ponerte un ejemplo, nombrando a Hotforex. Hotforex tiene un tiempo de ejecución de 300 milisegundos, que es lo que dura un parpadeo prácticamente. Nosotros tenemos en esa cuenta 0.15 a 0.45 milisegundos, para ponerlo en comparativa. Y la cuenta ISTP puede tener un tiempo de ejecución alrededor de 100 milisegundos, lo que también es muchísimo más rápida. Pero bueno, en diferencia de estas cuentas, la ISTP, Street to Process, es la que va directamente a proceso y no cobra comisión. Por lo cual tiene un spread muy ajustado. Si se pone en comparación, también poniendo como nombre otros brokers, si tú, en brokers donde yo he trabajado, no quiero compararlo con cualquier otro. En el caso de multibank, en euro dólar, está en promedio en 1.6 el spread. En ISTP, que no cobra comisión, acá está en 1.1, desde .1, 1.1. Y no cobra comisión. El ICN es a partir de 0.0 y ese es el que cobra comisión. Es prácticamente, es muy parecido a lo que se termina pagando en ambas cuentas. Ahora, ahorita lo que comentas es algo muy interesante. ¿Por qué los miércoles el broker suele subir los spreads? Pero yo lo que quiero pensar, digo, el miércoles o jueves, depende del broker, hacen el cobro de la permuta, que es el swap. Y se cobra el triple swap, ya sea miércoles o jueves. El triple swap, a lo que te puedo adivinar, yo no estoy en el debate, se cobra el miércoles. Lo que ellos quieren, es lo que no quieren, es que se salgan, porque en Sánchez en el spread, tú ya traes, si traes posiciones de negativo, traes un déficit y no te conviene salirte. Entonces, te quedas ahí, te cobran triple swap. Hay que decir que es un broker market maker y se está manipulando. Para atorarte, ¿no? Sí, nosotros no somos market maker. Nosotros, igual, como te digo, un broker market maker tiene el área de retención, precisamente por si el broker está manipulando, tú eres la contraparte del broker, pues no le conviene que tú le ganes, ¿no? Por eso nosotros no tenemos área de retención. Nosotros, el desarrollador de negocios, el BDM, es el que prospecta, el que cierra, el que le da todo el mantenimiento a todas las cuentas. No tenemos el que convierte y el que convence y el que no sé qué. Y es lo mismo que comentaba Mario, que te empiezan a bombardear, que ya no sabes ni quién es quién, ¿verdad? Pero en este caso es tu propio business development y es el que va a llevar todo el proceso de tu cuenta. Bueno, y para, digamos, los nuevos, estaba yo viendo que también tienen lo que es el demo, ¿no? Para más o menos entenderle a las plataformas, porque ya sabes que cada una es diferente. Sobre todo cuando estás muy acostumbrado a una, tiene su demo, ¿no? ¿Cuánto te da este, saben cuánto te da de demo para que practiques? El tiempo de la cuenta demo normalmente es un mes, pero en el caso de que quieran tener una cuenta demo durante más tiempo, se puede pedir, ¿verdad? Marcelo o Mario o quien sea. Pero ¿con cuánto te la fondean? Digo, es dinero de Disney. Ah, eso es opcional. Tú lo seleccionas. Tú lo seleccionas. El capital y el apalancamiento, así es. Perfecto, perfecto. A ver, Mario, tú que estuviste en el lado oscuro de la fuerza y ahorita estás con este lado correcto de la fuerza, ¿qué otra cosa ves que les puedas decir a los chicos de Libertex que está mejor acá, ¿no? Pues bueno, lo que sí tiene Libertex y sí es imposible de negar, porque también tiene cosas buenas, a mi punto de vista creo que nada más es la plataforma, que es demasiado amigable y que simplifica lo que vienen siendo los lotajes, minilotaje, microlotaje y demás, lo simplifica de una manera muy amigable, muy digerible, en el cual si ustedes colocan, quiero meter esta operación 10 dólares, quiero meter 20 dólares, quiero meterle 150 dólares, 5 mil dólares, lo que sea, y el multiplicador, pues es lo mismo como que aquí fuera el apalancamiento. Funciona de la misma manera, solamente que lo simplifica. Eso es lo único bueno, pero digamos que es para principiantes, por así decirlo. Sí, 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 acá es más profesional, ¿no? Porque es por lotes y eso, ¿no? Nada más, este, una pregunta que sí es importante, si tú empiezas a tradear así con lotes y así más profesional, tu cuenta es toda tu cuenta, ¿verdad? Por operación, es decir, no tiene, si tú no le pones stop loss y se te va en contra la operación, te vacía la cuenta, ¿verdad? En MetaTrader, sí, en MetaTrader 4, en MetaTrader 5, sin ningún problema, no, es como funciona, pero también hay herramientas donde tú colocas lo que tú quieras poner como un lotaje, un elote, un stop loss, un take profit, en MetaTrader 4 y en MetaTrader 5 se puede poner la plataforma. pero la plataforma de ustedes, la que es, digamos, similar a la de Libra. Ah, la de ProTrader. Ajá, bueno, la plataforma propia, no, tú seleccionas el monto, cuánto quieres perder, cuánto quieres ganar, funciona de la misma manera, solamente que aquí sí se maneja por lote. Sí, sí, no, de acuerdo, pero por ejemplo, si yo tengo mil dólares cargados con ustedes y yo pongo una operación de cien dólares, se me va en contra, me voy a dormir, no amanezco, si se me fue muy en contra, sin mis mil dólares, solo se pierde lo de la operación, ¿no? Exactamente. Ok, o sea, en ese sentido es igual que el Ibertex, ¿no? Sí, en ese sentido, si no hay ningún problema, siempre y cuando tú pongas tus dos herramientas básicas, que es el Stop Loss y el Take Profit, te va a respetar la operación. No, aquí no va a haber como, por ejemplo, los famosos gaps en el Ibertex, donde no te respetaba el Stop Loss y te quemaba la cuenta, no, aquí eso no pasa. Los mínimos de inversión, ¿desde cuándo? ¿Desde cuánto dinero? Pues el mínimo es de 50 dólares, obviamente, dependiendo también del cliente ahí, ¿no? Va a ser ahí. 50 dólares por operación es el mínimo. Ah, ¿por operación? Sí, por eso yo quiero abrir este, digamos, euro o dólar, este, empiezo con 20, con 30, con 50, ¿cuál es el mínimo? Me parece que el mínimo viene siendo de 10 dólares, ¿no, Marcelo? Ahí sí creo que... depende del apalancamiento. Vamos a poner un ejemplo que, supongamos, un lote estándar, que es como decía Mario, un lote estándar es como se platica en el mercado profesional, ¿no? Si tú hablas con un profesional del área de CFDs y más enfocada al tema de Forex, por decirlo, les voy a operar tanto porcentaje, bueno, aquí estás hablando, ¿no? Bueno, voy a operar un lote o medio lote, o una fracción del lote, ya es una manera de poderse comunicar de una manera más profesional. Ahora, si tú tienes un apalancamiento, digo, no entro en mucho detalle, vamos a poner que tienes un apalancamiento 100 a 1, porque, bueno, el requerimiento mínimo es 0.01 lotes. Entonces, un lote estándar, apalcado a 100, son 100 dólares, entonces tú pudieras operar a partir de un dólar. Correcto. Más bien con un micro lote, porque es un lote, un micro lote y un nano lote. Un nano lote, vamos a poner que la parte más pequeña de lo que se puede operar, se puede operar desde a partir de un dólar. Sí, es que se los pregunto, porque mucha gente está muy acostumbrada, bueno, a lo de los porcentajes. Otra cosa, ¿cómo andamos de los apalancamientos? Por ejemplo, tenemos la paridad peso dólar con ustedes, de moneta. Sí, ¿Cuál es nuestro apalancamiento máximo ahí? 1.000 a 1, es el máximo. 1.000 a 1, fíjate, en Libertex está máximo 200. Claro, está bien peligroso 1.000 a 1, pero bueno, pues cada quien que tome sus riesgos, si están locos, pues allá ellos. Claro, una cosa importante, qué bueno que lo comentas, el apalancamiento, tú desde tu propio gabinete, lo decides, no necesitas hablarle a nadie, para que te lo cambie el apalancamiento. Tú desde tu gabinete, puedes cambiarle de 100 a 200, a 500 o a 1.000. Qué bueno que lo dices, Marcelo, en las operaciones abiertas, corriendo, ¿se puede cambiar de multiplicador o no se puede? No, porque ya está corriendo la operación. O sea, una vez, no es como en Libertex que lo puedes cambiar, o sea, una vez corriendo, te vas así. Sí, claro. ¿Tienes stop loss obligatorios? Hay algunos brokers que tienen 50% de stop loss obligatorios, aunque tú no quieras, te saca. El stop out, eso ya es el stop out. Sí, el stop out va más enfocado al, si está sobre apalancado, ¿no? Vamos a poner un ejemplo que trae 15 operaciones abiertas, todas en negativo, entonces, al requerimiento de margen, nosotros tenemos un stop out al 20%. ¿Por qué hacen los brokers? O sea, al 80% de mi operación. Exacto. ¿Esto por qué? Porque en el caso de que haya, no sé, vamos a poner un ejemplo, un Black Swan, o que haya... Si un brinco, el broker pierde. Sí, el broker pierde. Entonces, el broker se protege con ese 20%. Ya lo implementaron en Libertex, eso, yo creo que ya todo el mundo lo conoce. Al 80% se te truena la operación. Sí, y es más que nada para proteger. Otra cosa que tenemos neta es, tenemos la protección sobre balance negativo. ¿A qué me refiero con esto? Vamos de la mano con lo mismo, es, ¿qué pasa si llegase a pasar el mismo caso de un Black Swan, o un Spike simplemente, o que la apertura de la permuta del mercado a las 4 de la tarde, y que se queme la cuenta, ¿no? Vamos a poner que suele... Puede pasar, más bien. Y tres, quedas con balance negativo, menos 100 dólares, por poner un ejemplo. Bueno, eso lo absorbe moneta, no lo paga el cliente si quiere seguir operando, quiere hacer otro nuevo depósito, eso es una protección de balance negativo que no lo tiene que pagar el cliente. Perfecto. no, está maravilloso. Bueno, este, algo más, Mario, para no dormir aquí a todos. No, digo, porque pues que vayan probándole, ¿no? Digo, yo creo que hacemos otro video de estos, con otras, cuando, ahorita que veamos los comentarios y las dudas de las personas, pues podemos ver. Pero bueno, al menos es una opción diferente a Libertex, habrá algunos que no están a gusto, algunos que se enojaron mucho ahí por el tema este de los bonos, y ya saben, está esta nueva opción, y sobre todo con gente que está aquí en México, Mario, que ya lo conozco, Marcelo, que lo estoy conociendo, y pues está la recomendación. ¿Algo más, chicos? Bueno, también ese tema del bono, qué bueno que lo comentas, Dalo, de este lado nosotros no tenemos el famoso bono de margen, que tiene letra chiquita siempre, ¿no? Entonces, tenemos un bono, que es cashback, que es 100% convertible a dinero real, en base a la operativa, es parecido al que tenía anteriormente Libertex, pero igual aquí es totalmente transparente, aquí te dicen, al momento que aceptas el bono, te dice cuántos dólares por lote operado, es que tú vas a estar recuperando ese bono, entonces, no es como por ejemplo en Libertex, que nunca te decían cuántas operaciones tú tenías que operar, o hacer el express necesario para poder convertir 50 dólares, 10 dólares, no. Entonces, si yo opero, yo opero, yo opero, se me va juntando, digamos, un guardadito como en Electra, digo, ¿para qué lo retiramos todos? 50% de tu depósito, por ejemplo, si tú depositas mil dólares, tienes el 50%, viene siendo 500 dólares, para convertir en dinero real, y lo retiras, o lo vuelves a invertir, sin ningún problema. O sea, entonces, entonces, espérame, ¿me estás diciendo que es un bono del 50% de lo que yo meto? Exacto. Ay cabrón, por ahí hubiéramos empezado, pues está muy interesante, no, pues es que, digo, tú sabes que tengo clientes que, pues, constantemente, le meten mil dólares, y pues que te den 500, yo creo que esto es lo mejor del video, güey, yo no sé por qué no me lo dices, cabrón, bueno, para cerrar con broche de oro, para cerrar con broche de oro, entonces, fue la cereza del pastel, 50% de bono convertible, directo de lo que cometes, y es retirable, es retirable, 100% retirable, si no es como el otro que no lo podías retirar, ¿no? Más que lo que te haces. Exacto. A toda madre, señores, oigan, pues les quiero agradecer, espero que esta no sea la única vez que platicamos, yo creo que vamos a estar platicando más, para todos los que realmente les interese, y quieran meterse, abajo les voy a poner los links, los links para bajar la aplicación, los links para que entren, y toda la información que necesitan saber, y pues quiero darles las gracias a ustedes, y nos estamos viendo, ¿no? En una próxima ocasión. Gracias Lalo. Cuídense, nos vemos por ahí. Chao. Chao.